¿Por qué de repente los directivos del fútbol mexicano decidieron desaparecer el ascenso y el descenso? ¿A qué obedece esta medida a todas luces arbitraria? ¿Ayuda en algo al fútbol mexicano el hecho de que los equipos de Liga de Expansión no tengan derecho a mostrarse en la máxima categoría? ¿O con esta medida se fomenta la mediocridad? Pues equipos como Juárez, Puebla, Xolos, por citar, solamente algunos navegan en la más abyecta medianía, como muertos vivientes, a sabiendas que su mediocridad, como mucho, recibirá como castigo una multa económica y que hay quienes afirman ni siquiera llega a pagarse. Hoy nos acompaña en el estudio de Punto Final Emilio Escalante, dueño del histórico equipo de los Potros de Hierro del Atlante, que tiene tres títulos en la recientemente creada Liga de Expansión y quiere ver a cómo dé lugar a su equipo de vuelta en Primera División. Yo soy Jorge Murrieta, bienvenidos a Punto Final. El ascenso y descenso, algo que por ahora no existe en la Liga MX y que termina por afectar la competitividad de los equipos que hoy pertenecen a la Liga de Expansión. Todo comenzó en el 2020, cuando la Federación Mexicana tomó la decisión de quitar el ascenso MX y cambiarlo por una Liga de Desarrollo. Tampico Madero fue el primer campeón en el nuevo formato. Se impusieron en penales ante Atlante, que es el máximo campeón de expansión con tres títulos, además de dos subcampeonatos. El principal punto para la continuidad de expansión es mejorar y dar mayor estabilidad económica. La certificación para poder tener el derecho al ascenso sigue sin tener a un equipo que lo logre y dé el paso a la Liga MX. Entre los requisitos están las instalaciones, estadio y la parte financiera. Emilio Escalante, dueño de Atlante, es uno de los principales en exigir el ascenso, junto a equipos tradicionales como Leones Negros, Celaya y Dorados de Sinaloa. Por su parte, en la Liga MX, los equipos que terminan en los últimos lugares de la tabla de cociente solo tienen un castigo económico. La multa para los últimos tres puestos va de los 38 a 80 millones de pesos. México es uno de los pocos países donde no existe la posibilidad de ascender, donde la ilusión de la afición se desvanece por llegar a Primera División, algo que parece no cambiarán mucho tiempo. Emilio Escalante, bienvenido a Punto Final. Hablaremos del ascenso y el descenso en la Liga MX. México va a enfrentar a Bolivia en partido amistoso, los Tuzos y el Columbus Crew por el título de la CONCACAF. Julián Quiñones se va del nido de Coapa. Tenemos muchos temas, hay que platicar del Atlante, por supuesto. Vero González, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Jorge? Emilio, qué placer tenerte. Ceci, todos los que nos acompañan hoy, estamos de manteles largos, por supuesto. Y qué temazo, ¿eh? Ascenso, descenso. Ahorita vamos a hablar más a fondo. Vero, por cierto, trabajó en la federación, o sea que tiene elementos también para platicar con Emilio y hacerle algunas preguntas. Daniel Alberto Russo, Brailovski, ¿cómo estás, Russo? Bien, bien, ¿cómo andas, Jorgito? Un saludo para todos, en especial a Emilio. Agradecerle que haya podido venir al programa porque mucha gente no se anima a hablar del tema y yo no sé por qué y a qué le tienen miedo, pero esto de quitar el ascenso y el descenso es una vergüenza para el fútbol mexicano. Y nosotros, mi querido príncipe Mariano Trujillo, si nos atrevemos. Oye, habrá buen debate el día de hoy, Mariano. ¿Cómo te va? Sin duda, qué placer saludar a los compañeros. Primeramente, felicitar a Emilio por el reciente título, a él, a Jorge Santillana, a Albor Alcántara y a todos los que conforman parte de la institución atlantista. Enhorabuena. Y después, sí, ¿no? Creo que hay distintos puntos de vista y finalmente creo que lo que nutre el debate y lo que nutre el crecimiento de fútbol mexicano son esos distintos puntos de vista. Desde luego que sí. El profesor Cecilio de los Santos. Ceci, ¿cómo te va? Muy bien, Jorge. Un placer estar contigo, con Vero, con el buen Mariano, con el ruso, no tanto. Y de verdad, agradecer a mi querido Emilio que nos haya acompañado hoy. Un saludo a toda la gente de la Unión Americana. Listo y vamos a darle. Gracias por venir, Emilio. Qué lindo. Gracias. No, gracias a ti, Jorge. Gracias a ti. Gracias, Cecilio. Gracias. Ruso y Mariano. Un saludo a todos. ¿Por qué no hay ascenso? ¿Por qué no hay descenso? ¿Quién lo quitó? Vamos a ver la encuesta primero y ahora me respondes, Emilio. A ver, venga. ¿Debe regresar el ascenso y el descenso a la Liga MX? ¿Sí o no? Yo ya voté 20 veces o 30 o 40 por el sí. Sí. Porque qué liga que se respeta en el mundo. Liga importante, ¿eh? No tiene ascenso y descenso. Pero a ver, ¿quién quitó el ascenso y el descenso? Bueno, pues eso fue un acuerdo que se llegó yo antes de llegar al fútbol y con el Atlante, como bien lo saben, ya estaba votado, ¿no? Entonces se votó que iba a ser una suspensión, no que se acababa. Entonces hubo una votación de los mismos equipos. Que a mí, para mí, fue muy extraño que cada equipo votara en contra, ¿no? Porque pues eran sus intereses. Pero bueno, así fue en su momento. Y se quitó y se había suspendido, me parece, que por cuatro o cinco años. Era lo que así se mencionaba. Fue un acuerdo entre la federación o la liga de primera, me parece, y la liga de ascenso que era en ese momento y que después se convierte en expansión. ¿Pero cuáles eran los argumentos, Emilio? O sea, ¿por qué decían los directivos que había que quitarlo? O sea, que había que quitar el ascenso y que había que quitar el descenso. ¿Qué argumentos esgrimían? Bueno, los argumentos que en ese momento se dieron y que yo conozco después, porque te digo todo esto, yo lo conocí después, nunca estuve en esas juntas, fuera para estructurar de nuevo la liga. Que no hubiera problemas, pues como había de desaparecer equipos, de que había problemas económicos. Y era hacer una estructura por equipo, tanto en lo deportivo, en lo económico y en estadio y en canchas de entrenamiento, ¿no? Que eso creo que lo hemos hecho algunos, no sé si todos, todos han puesto para quererlo hacer. Pero eso es, se supone que ese fondo, el fondo que hoy nos dan, es la mitad para estructura y la mitad para deportivo. ¿Pero se supone que eran dos años nada más? Eran, digo, llevamos cuatro, esa es la verdad, pues estamos en el 2024, esto desaparece en el 2020. A ver, Emilio, yo te quiero preguntar algo. Y así, es profundo esto, ¿eh? Pásale, compras supuestamente el Querétaro, ¿no? Compra. Había gente ahí, unos bandidos que habían ahí, ¿no? Y compras el Querétaro, compras el Querétaro y la idea tuya, la que yo sé, ¿no? La que yo sé es que tú querías traer al Querétaro a México con nombre de Atlante. ¿Es así o no es así? Así es. Ok. Y en ese momento, ¿no? La Federación Mexicana de Fútbol te dice que no. Sí, la verdad es que no fue tanto la Federación. A mí lo que, con las personas que nos íbamos a asociar, ellos nos dijeron que se podía comprar esa franquicia y que después podríamos traerla a la Ciudad de México para volver a la Atlante. Y a lo mejor íbamos a dejar expansión en Querétaro. Esa era la intención. Cuando ya llegamos y vimos los documentos y vimos que estaba firmado, que no podía salir la plaza, pero era con el gobierno realmente, no era tanto por la Federación. Realmente era un convenio que había con el gobierno. No se podía mover la plaza, entonces a mí ya no me interesó. Fue la realidad. Yo me iba a salir del fútbol porque yo no entré para comprar al Querétaro. Yo entré para, y siempre lo he dicho y he sido muy transparente, para regresar al Atlante lo que hoy estamos tratando de hacer, ¿no? Porque mi cariño es hacia el Atlante, ¿no? Yo soy aficionado al Atlante y esa fue la situación real. Te voy a hacer una pregunta más. El premio que les dan ahora, ¿no? Son cinco millones de pesos, ¿no? Por salir campeón, ¿no? ¿Te da? ¿Te alcanza? ¿O terminas en números negros? Porque, por ejemplo, ahora tuviste un par de viajes a Guadalajara, luego fuiste a Cancún, tuviste que comprar todo de apuro porque te cambiaron las fechas, porque no fue, ponele, vamos a jugar el campeón de campeones sábado y jugamos el otro partido, el otro sábado, ¿no te dan esa chance? Esa rajatabla. Exactamente, sí. ¿Y le ha jugado una final tres días antes? No, sí, sí. A eso voy. Tres días antes. A eso voy. No te dan los números. No, no, la verdad es que no dan. Creo que es un premio, yo lo veo más simbólico que lo que debe de ser, porque no es algo que realmente mueva o que nos pueda ayudar mucho, ¿no? Entonces, y como bien lo dices, la logística de llevar al equipo, estábamos en Guadalajara el domingo, habíamos ganado el campeonato, y entonces teníamos que jugar, digo, porque no está, no, 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 no está, este, las fechas en ese momento no están comprometidas, y de repente nos dicen tienes que jugar el miércoles en Cancún, llegamos el lunes de Guadalajara, y el martes ya estábamos viajando a Cancún a jugar el miércoles, y bueno, vaya, yo creo que ahí debería de haber cambios en que te des una semana y una semana. Los muchachos se ríen porque yo siempre les digo que los directivos tienen un manual para hacer todo mal, un manual. Hablando de cómo en México, el fútbol mexicano, pues, hacen las cosas muy complejas. Ayúdame a entender esto, Emilio, porque yo estuve en la Federación Mexicana de Fútbol, como lo dijo Murrieta, y, pero en la presidencia pasada. Entonces, ahora quiero entender un poquito más las cosas. ¿Siguen esos 15 equipos en expansión? Seguimos 15 equipos, sí. Ok. Hoy hay 15 equipos. Ok, mi pregunta es, porque sé que al menos dos no pueden tener esta certificación, que ahorita quiero preguntarte más a fondo de ello, porque son uno Tapatío, filial de Chivas, y el otro que es Dorados por Multipropiedad con Xolos, ¿no? Exactamente. Ahora, también, por ahí sé que hay otros que medio que nada más quieren vivir de los que multan, y que por ahí están Cimarrones, Alebrijes, Correcaminos, La Paz, se dice. Luego, están los que quieren llegar a este certificado, quieren seguir tocando puerta para subir, como un Cancún, un Celaya. Pero están los cinco que sí están para la certificación, que es Tatua Atlante, Mineros, Morelia, Venados y Leones Negros. Esto de la certificación, ¿de qué se trata exactamente? Porque yo sé que había unos lineamientos en mi era de la Federación. Quiero ahora saber qué les piden, de qué se trata y qué, esta certificación, qué. Bueno, si, como tú lo dices, estuviste ahí en la Federación, pues sabes perfectamente cómo fueron los votos. ¿No los puedes contar? Sí, te dan un cuaderno de cargos, tiene que ser lo financiero, tiene que ser la estructura y tiene que ser lo deportivo. Entonces, que vienen un listado de ciertos requisitos, que es largo, la verdad. En el estadio tienes que cumplir con luces, medidas, porterías, vestidores, mínimos de regaderas. Vaya, vienen muchos requisitos que tienes que cumplir en lo que es el estadio. Entonces, financieramente, pues bueno, debes de tener transparente todas tus finanzas, ¿no? Cumplir con las fianzas, cumplir. Y no nada más es por año, la verdad es que nos están auditando muy seguido, ¿no? Durante el torneo tenemos que entregar cuentas del dinero que nos dan, ¿no? Sí, están controlando la situación económica de los clubes, que a lo mejor no venga por ahí de cosas turbias, o en fin, ¿no? Veo que no ha cambiado mucho la cosa, pero por ejemplo, a mí se me hace algo tonto que se sigan fijando en estos lineamientos. Por ejemplo, el tamaño del estadio, ¿no? Cuando yo sé que en Alemania, en España, hay equipos que juegan estadios pequeños y no importa. Otro ejemplo, que el migitorio este mide 1.74 y no 1.76. No sé, o sea, de verdad que sí hay de repente cosas que no entiendo y yo sé que esto no existe en otros países, ¿no? ¿Esto lo sientes muy estricto, lo que de repente piden y que no cumplen con ello? Digo, yo creo que sí hay cuestiones estrictas y también tenemos que ver qué es lo que queremos del fútbol mexicano. Porque también tenemos que ser honestos que hay estadios que ya también el tiempo ya no les da para más. Y yo estoy hablando del mismo estadio de los deportes, que podrían estar una renovación. ¿Pero se acaba de jugar una final de primera división ahí? Sí, claro. No, no. O sea, se necesita mejorar. Yo no digo que no se pudiera. Se necesita mejorar. Pero nosotros como equipos tenemos que tener una certidumbre. ¿Para qué? Para poder invertir. Porque si no tenemos certidumbre, pues nadie va a invertir, ¿no? Porque vas a decir, bueno, ¿a qué le voy a invertir si no tenemos la opción de subir a primera división? Entonces, yo creo que ahí se tienen que fundamentar las cosas. En que realmente haya reglas parejas y que las reglas sean muy claras. Porque hoy no, creo yo, no son tan claras en el sentido porque si una cosa sí, otra no. Entonces, tenemos que priorizar eso para que realmente sepamos a qué vamos. La certidumbre, que yo es lo que les he pedido en la liga, ¿no? Que nos digan, bueno, realmente, ¿cómo cumplo? ¿Cómo cumple Morelia? ¿Cómo cumple Cancún? ¿Cómo cumple Venados? Porque no nada más se trata del Atlante. Se trata de cuatro equipos porque tú sabes que tenemos que ser cuatro mínimo para que según haya apertura de ascenso. Claro. Ruso, Mariano, los escucha, Emilio. Emilio, te mando un saludo. Ruso, por favor. Para mí, muy claro y la verdad que no me excedo a extender mi comentario. Ya lo conoce el público que nos sigue constantemente y que estoy muy en contra de todo esto. Recién hablaba Berito, y es cierto, sobre los estadios que ocurren en Europa. Acabamos de ver en la Premier League a Luton que hay que entrar entre las casas para poder llegar a ver los partidos. Y bueno, este equipo juega en primera división. Me parece que lo que buscan es no permitir. Y si es un club, y ese club se defiende a matar o morir, y entonces siempre inventan algo nuevo para no permitir. Pero me voy a la otra parte porque no quiero meterme en la economía, en las cosas que ustedes reciben o no, o lo que el club puede llegar a valer o dar, o esto de los mexitorios que decía Bienvero. Yo digo, no entienden que deportivamente, deportivamente, ya me voy a lo deportivo, no sirve. Y me van a decir que, les dicen a ustedes, que no tienen los equipos de abajo como para pelear por los de arriba. Y entonces los de expansión o los del ascenso que se ha quitado, no pueden competirle a estos de acá. Y yo pregunto, Jorge Murdiota dio cuatro, yo te daría hasta seis que no pueden competirle a muchos de los que están en primera. De pedirme la división. Y uno dice, ¿está buscando el retroceso o no les importa un cuerno lo que pasa con el fútbol mexicano? Sí, este ruso, tienes razón en lo que comentas. Realmente, yo también lo veo así, pero podemos competir. Yo creo que hay varios equipos que podemos competir. Y, por supuesto, digo, siempre fue así. No sé por qué ahora no, ¿no? De cuatro años para acá, siempre hubo una competencia y llegaban equipos. Pues bueno, Necaxa regresó de ascenso. Juárez viene de ascenso. Los que tú me digas vienen de ascenso. Entonces, yo no entiendo por qué hoy se ha cerrado eso. Y a mí se me hace un pretexto ilógico que no se pueda competir. Porque siempre al llegar a primera, lógicamente te vas a reforzar. No puedes, sabes que hay puntos que tienes que reforzarte y les vas a competir. Aquí lo importante, vuelvo a decirlo, es que pongan las reglas claras para saber cómo llegamos a primera división. Y estructuralmente hoy, el Atlante, pues, estamos certificados en todos los sentidos. Estamos, nada más vamos a refrendar nuestra certificación. Pero yo creo que puede haber otros equipos que pueden certificarse y puedan abrir ya el ascenso, ¿no? Yo no sé si de ascenso lo quieran hacer o no, pero el ascenso, pues bueno, hoy hay ligas que están creciendo. En Argentina, en la primera división hay 28 equipos, me parece. La MLS, aunque es otro formato, pero hoy llegan, empezaron con 10 y tienen 30 equipos. Entonces, yo creo que incluso hasta modelo de negocio es mejor para el fútbol mexicano, ¿no? Emilio, te saludo de nueva cuenta. Y yo soy el distinto acá, ¿no? Yo pienso totalmente distinto. Yo creo que el ascenso y el descenso es antiguo. Creo que el ascenso y el descenso es más romántico. Y creo que el ascenso y el descenso es perfecto para las ligas en las cuales hay una estructura económica sólida en la primera y en la segunda. Y que el salto de segunda a primera no se siente tanto como Luton Town, que recibió millones y millones de dólares, primero para mejorar su estadio y después para potenciar a su equipo de parte de la liga. Mi pregunta es, ¿sería mejor que existiera ascenso y descenso o una superliga de 20, 22 equipos, estos que quieren certificarse y olvidarse del ascenso y descenso? Y explico por qué, Emilio. Porque tú como dueño, al negociar un contrato de televisión, pues es mucho más fácil negociar cinco años en primera división que a lo mejor uno y en el siguiente si desciendes, pues ya no te pago. Les daría más estabilidad a los equipos. Podría invertirse mejor en jóvenes. Tú mencionaste la Major League Soccer. Es una liga competitiva con reglas muy específicas donde se beneficia lo económico y los dueños. ¿Te parecería buena esta idea de hacer una superliga y olvidarse del ascenso y el descenso? Pues, digo, se tendría que ver realmente quiénes están interesados, ¿no? Porque si lo ves realmente deportivamente, yo siempre he estado a favor de que llegues deportivamente, ¿no? Porque así fue siempre y así ha sido el fútbol mexicano. Y hoy está detenido y no creo que sea lo mejor para el fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque no estamos formando jugadores, ¿no? Hoy nuestro... Si tú lo ves en Estados Unidos, incluso aunque tienen esa liga, los jugadores salen porque no priorizan lo económico tanto, sino que salen a jugar y les dan salida. Y hoy tú estás viendo que creo que hay cerca de 80 jugadores en Europa de Estados Unidos. Y si volteamos, ¿cuántos tenemos en México? Entonces, si lo pones en una balanza, para mí sería deportivo. Creo que es lo más justo, lo deportivo. Pero si hay que llegar económicamente y hay otro formato, pues también tenemos que valorarlo, ¿no? Yo como Atlante lo he dicho, yo tendría que valorar las dos formas. Para mí lo justo, lo vuelvo a repetir, es deportivamente porque siempre la historia del Atlante y tú jugaste fútbol y lo sabes perfectamente. También es el que los jugadores se queden sin trabajo o que estén en otro nivel o no puedan tener esa oportunidad de llegar a la primera. Pues la verdad es que no, no es justo, ¿no? Para mí no es justo. Emilio, perdón que yo soy lo mismo que estaba comentando Rosy Mariano. Yo pregunto, ¿cómo hacen ustedes los dueños, y hablo de la liga que para mí debería ser de ascenso, para incentivar a un futbolista que siempre, lo que sueña, lo que soñamos cuando empezamos, es jugar en primera división? ¿Cómo los incentivan? Yo te voy a hablar del Atlante y creo que lo saben nosotros ahora desde que llegamos a este proyecto, hemos colocado 12 jugadores en primera división, uno se fue al extranjero, ahorita se va uno más que es la Hood, se va con portales. Y lo que yo los incentivo de esa manera, yo les digo, a ver, hoy el Atlante no puede llegar, pero ustedes sí pueden llegar, eso no tiene ningún problema. Lo que ustedes demuestren en el equipo, lo que jueguen, como antes se jugaba, que había ascenso, pues bueno, subían jugadores, ¿no? Y hoy pueden seguir subiendo, si tú les das esa facilidad, y hoy en el Atlante le damos la facilidad de que vayan a primera o que salgan a jugar, y hoy nos ha funcionado, ¿no? Muy bien, y los jugadores realmente se comprometen con el equipo, y creo que por eso han sido los resultados. Hoy estamos hablando de que el Atlante en ocho torneos tenemos cinco finales, tres campeonatos y un campeón de campeones, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, continuamos platicando con Emilio Escalante, hay varios temas bien interesantes todavía por comentar el ascenso y el descenso. ¿Qué tema? Volvemos. Emilio, más allá de los tecnicismos, más allá de los requisitos, más allá de la abolición del ascenso y el descenso al Atlante, es un equipo que es del corazón de la capital, ¿no? Es un equipo de barrio, es un equipo con raíces muy ascendradas en la Ciudad de México. Yo creo que equipos como el Atlante, como la UDG, son infaltables en el circuito de primera división. Cuando sea, Atlante ha sido tres veces campeón de liga en la primera división, ahora tiene tres títulos muy seguidos en la liga de expansión. Pero, más allá de todo lo técnico que se ha hablado acá, ¿no te parece que el Atlante merece un lugar en la primera división? Y nos platicabas fuera del aire que si lo refuerzas bien, porque hay quienes no lo creen, pero el equipo puede competir en primera división. Sí, la verdad sí, lo dices bien. El arraigo que tiene el Atlante, las raíces que tiene el Atlante son de la Ciudad de México, lo sabemos perfectamente. Y yo lo he dicho muchas veces, que creo que hoy vendría a refrescar muy bien la liga MX, el Atlante. Porque, perdón, digo, y con respeto de todos los equipos, y lo digo con mucho respeto, pero por la tradición y la historia del Atlante, un América Atlante, un Chivas Atlante, un Pumas Atlante, un Cruz Azul Atlante, el que tú le pongas, serían otro tipo de partidos, ¿no? Es otra tipa, el Atlante es un equipo muy especial, que no va con, no que no vaya, sino que no se parece a muchos equipos por su historia misma, ¿no? Por eso se identifica con el pueblo, y tú lo sabes perfectamente, porque salió del pueblo, eran puros obreros los que formaron al Atlante, ¿no? En un inicio. Entonces, creo que hoy, hoy el Atlante, de verdad, y lo digo con mucha humildad y con respeto a todos los demás, hace falta, vendría muy bien en la liga MX. Yo también, yo también digo con... Y perdón, y deportivamente, pues creo que ya lo demostramos, ¿no? Ya no hay manera, ¿no? A ver, Jorge, le quiero hacer esta pregunta, ¿no? Digo, a ver, hay tres o cuatro equipos, o cinco equipos, o seis equipos en primera división, que la verdad, digo, son paupérrimos, ¿no? Y te voy a poner el caso Juárez. ¿Quién es ese sí? Digo, el caso Juárez. De la Liga de los Viernes. La Liga de los Viernes, Marianito. El caso Juárez, el caso Puebla, ¿no? Te voy a dar el caso de yo, los mismos, el caso Querétaro este año no lo hizo mal, pero es multipropiedad. Ahora, ponele que no haya un ascenso, ¿me entendés, Emilio? No uno. Uno baja, uno sube, no. Que haya una promoción, ¿me entendés? Entonces, ahí me parece que podría ser, ¿no? Los últimos tres, los primeros tres de la Liga de Ascenso contra los últimos tres de primera división. Y ahí me parece que la competencia, desde ahí arrancaría una competencia totalmente diferente. Para mí, el líder ascendería. El último de primera división descendería. Y después los otros dos, ¿no? Jugarían una promoción contra los de primera división que terminaron penúltimo y antepenúltimo. Me parece a mí. Yo creo que es una muy buena opción. Porque ahí terminarías de pronto con justamente esto de la multipropiedad. Sí, pero te acercas más. Yo pregunto, Emilio, honestamente, Emilio. ¿Tú crees que Venados, que terminó en primer lugar de la tabla general, realmente le pueda competir a un Mazatlán en un partido de promoción? No lo sé, la verdad. No lo sé. Por jugadores, tú lo ves. Y claro que los jugadores son muy distintos, pero no lo sé. Nosotros hemos jugado, créeme, partidos de pretemporada y hemos dado la lucha y hemos hecho muy buenos juegos, ¿no? Con sus estrellas y con todo. Claro que hay una diferencia, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que un equipo, yo te hablo del Atlante hoy, el Atlante con el cuadro que tenemos, con cuatro o cinco jugadores, te puedo apostar que pelearíamos de media tabla para arriba, ¿eh? Yo sigo estando siempre, nos peleamos, Emilio, con Mariano, con este tema, porque sigo pensando que el deportista puede pelear de igual a igual y puede llegar a igualarlo y se puede llegar a crecer. El ejemplo más claro que tengo en el fútbol mexicano fue Indio de Ciudad Juárez con el profe Ewi cuando peleaba por no descender y eliminó al Pachuca en la liguilla. Esto quiere decir que sí se puede llegar a dar. Esto quiere decir que sí se puede competir. El tema es que no los dejan competir porque no pertenecen a un club, porque no dicen sí señores a los que le tienen que decir sí señores y entonces cada vez agigantan más las distancias y las diferencias. Pero en el fútbol hemos visto, ahora hablaba recién de Argentina, hubo dos equipos de tercera división que eliminaron a dos equipos de primera división. Uno fue River, multicampeón, y que jugaba bárbaro. Esto quiere decir que sí se puede competir. El tema es que me dejen, que me den ganas y que de alguna manera me compartan un pedacito del pastel. ¿Será que no quieren compartir el pastel y la lana que hay en primera división? Yo espero que sí, pero lo que dices tienes razón. Y yo creo que es muy importante. Y ahorita lo que hemos puesto en la mesa es que regrese la Copa MX, ¿no? Como estaba, que era la primera con ascenso. Y si tú ves, bueno, ahí hubo una... En uno de los torneos hubo un ejemplo muy claro del Atlante, que llega a la semifinal y elimina a Chivas en su estadio, con sus estrellas y todo. Que por ahí hay un video incluso del mismo... De Jorge Vergara, ¿no? De Vergara, muy molesto y todo. Entonces, yo creo que sí se puede... ¿Juárez fue la final con América? Sí, exactamente. No hay una final... O sea, evidentemente, de que se puede, se puede. De que sucede, sucede. El Alcorcón le ganó al Real Madrid, ¿no? Y el Bayern Múnich acaba de perder en la Pokal contra un equipo de distintas divisiones. Ahora, ¿qué tan común es? Bueno, creo que sería vasallante si revisamos los números. Y solamente para darle algunos números, en los últimos 30 años de descenso, los equipos que se han mantenido en primera división seguramente les suena. El último, Necaxa. Después de ahí, Pachuca, Tigres, León. Incluso San Luis, no veo a los Leones Negros, no veo al Celaya. Lastimosamente, no veo al Atlante. Han tenido la oportunidad de ascender y no han competido y han descendido de nueva cuenta. Entonces, cuando se dice, es que si nos reforzamos, ¿cuánto hay que reforzarse? ¿Cuánto hay que invertir para reforzarse? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Tienen todos el dinero realmente o lo van a pedir al gobierno? Entonces, creo que hay muchos temas que hacen muy complicado el ascenso y el descenso. Que estoy de acuerdo con ustedes, por meritocracia, sería lo ideal. Pero no es la realidad del fútbol mexicano. Vos, con los números que estás dando, ¿vos te acordás cómo mandaron a la UDG a la Liga de Ascenso? Cuando peleaba con Chivas y no querían que Chivas se vayan al descenso. Y los arbitrajes en contra de la UDG y a favor de Chivas, yo todavía no me olvido. Los metieron para dentro de un arco. Pero creo que esa fue la segunda vez que descendió, Rousseau. ¿Es qué? O sea, porque no descendió una sola vez, ascendió múltiples veces León Eteros de la UDG. Sí, baja en el 94. Esa fue muy clarita, esa fue muy clarita la forma en que lo manejaba, porque veíamos las repeticiones de lo que le corraban en contra de UDG. Y a favor, en este caso de Chivas, y vos decías, bueno, no quieren a ciertos equipos en primera división. En ese caso, el Atlante sí ha sido muy agitanado, porque ha habido directivas que han hecho y deshecho. Esa es la verdad, porque yo recuerdo aquel Atlante que descendió a finales de los 80, con aquel error de celada, ¿te acuerdas? Contra Correcaminos. Descendió el equipo, estuvo un año en segunda división, regresó, lo dirigió a la Volpe y fue superlíder. O sea que ese tipo de cosas sí pasan. Pero solo había una persona que mandaba en el Atlante, que todos la conocemos, en el ambiente. ¿Allá? ¿En esa época? No, no, claro. El dueño de toda la vida. Era Toño García el dueño de... Por eso mismo te digo, ese era el que mandaba en todo. Sí, pero él mismo, a ver, si vamos a hablar claro, él mismo fue el que le dio en la torre al Atlante. Él y Cuchonal. Es la verdad, aunque Emilio es un caballero y no lo va a decir. No lo va a decir. Eso es a lo que me refiero, Matador, Ceci. Eso es justo a lo que me refiero. Abajo hay muchos equipos, y no voy a mencionar al Atlante, porque me parece que lo de Emilio es ejemplar, al igual que lo de algunos otros equipos. Podría yo tal vez mencionar Morelia, al que últimamente ha venido a la baja. Pero la mayoría, o el resto, no tiene una estructura tan sólida. A lo mejor lo intentan, pero su objetivo no es el ascender, ya lo dijo Vero. Su objetivo es vivir, mantenerse ahí. A lo mejor desarrollar jugadores y promoverlos y venderlos a la primera división. Pero entonces, ahí es donde yo me pregunto, ¿de verdad vale la pena tener un ascenso y un descenso? O insisto, es mejor que preguntar quiénes quieren y quiénes pueden, darles la oportunidad y entonces sí hacer una liga más competitiva con equipos como Atlante, como Leones Negros, como el mismo Atlético Morelia, donde se promueve la competitividad con la seguridad y certeza de una buena estabilidad económica para los dueños. Sí, la realidad es que, como lo dice Jorge, y lo dice bien, y yo respeto todas las administraciones, hoy me toca a mí esta y hemos hecho las cosas diferentes. Y yo viéndolo también desde un punto de vista, que ustedes lo saben que yo soy aficionado del equipo, primero antes que dueño, ¿no? Entonces le he puesto el corazón, pero también es como las parejas de uno, tampoco le puede poner uno todo el corazón, ¿no? Ahí las después, ¿no? Entonces, este... Terminaron como un guitarro, durmiendo en una carpa, ¿no? Seguro. Entonces, pero hemos tratado de hacer lo mejor posible y no caer en ciertos errores que no debemos de hacer, pero yo creo que el Atlante tuvo muchas posibilidades en cuanto estuvo abierto de subir inmediatamente. Para mí creo que, la verdad, y lo digo todavía honesto, y lo digo, se descuidó mucho el equipo, por el que el equipo iba para la baja y la baja, y creo que si no llegamos, no sé si todavía estuviera el Atlante, ¿no? Porque no había... Yo ya al último veía que no había el interés de mantener al Atlante, entonces, pues gracias a Dios yo pude llegar, como haya sido de una forma u otra, y hoy lo tenemos ahí otra vez, ¿no? Y desde que llegué yo al proyecto, yo lo dije, el Atlante tenemos que buscar regresarlo a donde pertenece, que es la primera división, por la historia. Hoy tenemos 108 años de vida, ¿no? Y nos hemos negado a morir. 108 años de historia, se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Pero sí tiene más historia que Mazatlán, ¿no? Sí, un poquito, un poquito. Claro, claro. Poquito, poquito, ¿no? Por supuesto. Límpienle la baba a Jorgito. Oye. Agradeciéndole a Emilio que haya estado... Te ramaste una lágrima, Matador. Siempre, siempre por el potro. Agradeciéndole enormemente a Emilio que nos haya acompañado esta noche en punto final. Te pregunto por último, Emilio, ¿cuándo vamos a ver al Atlante de vuelta en Primera División? Dijiste que hasta por la ventana te... Sí, es lo que he dicho, pues primero tocamos la puerta y hoy la estamos pateando, ¿no? Y ya dije que hasta por el techo, por la ventana, por donde sea, tenemos que llegar. Y yo creo y estoy seguro que pronto vamos a estar en Primera División. Creo que se debe sensibilizar y creo que deben de abrir espacios en la Primera División. Y yo tengo mucha confianza de que así va a ser. Y de alguna u otra manera, lo he dicho, para mí, lo vuelvo a decir, la prioridad era deportivo. Lo hemos hecho deportivamente porque hoy no lo merecemos. Pero si es de otra forma, también la vamos a buscar. Hoy el Atlante tiene que buscar Primera División y es a lo que me compromete. ¿Y esa otra forma es viable en el corto plazo? O sea, te estoy preguntando ya abiertamente si vamos a ver pronto al Atlante en Primera División. Sí, yo creo que sí. Yo tengo toda la confianza de que pronto, pues no sé, pero vamos a hacerlo lo más rápido posible. Pero por mí, si fuera en seis meses, adelante, ¿no? Entonces, Emilio, soy mayor que vos, Emilio. Haceme caso. Empezás a ver a elegir a tus amigos. Todos son amigos. Todos son amigos, ¿eh? Hasta los del América. Como a todos. Gracias por habernos hecho. Gracias a todos, ¿eh? Gracias, Emilio. Gracias. Pausa. Rápidamente, antes de que se vaya Emilio, si me permiten, rápidamente, por favor. Rápido, rápido. Sí, Mariano. Yo, de verdad, yo quiero felicitar a Emilio porque ojalá hubiese más dueños como él que le pusieran no solamente el respaldo económico, sino el corazón y lo deportivo a los equipos. El fútbol mexicano sería distinto. Así es que felicidades, Emilio. Y ojalá se ve pronto lo de la primera división para el Atlante. Gracias, gracias a ti. Bueno, tú jugaste en este equipo y sabes lo que es el Atlante. Es un equipo muy especial que si algo ha tenido toda su vida es luchar y venir desde abajo. Y así lo estamos logrando y así va a ser. Gracias. Y lo veremos pronto en primera división. No me queda duda. Y arriba el Atlante. Pausa. Ya regresamos. Gracias, Emilio. No, gracias. Y volvemos para hablar de México que prepara su partido de este viernes contra la selección de Bolivia. Para el primer partido con México, tengo entendido que de algunos clubes no van a poder ir por jugar la Copa Libertadores. Todos los de Bolívar, los de Iostrón y yo los de Reyes no llegan. Ser un partido para que el técnico vea nuevos chicos, futuros convocados y para que vayan asimilando la idea. La selección mayor se da con México. Entro yo en un segundo tiempo. Fue el 2010. Estábamos perdiendo 5-0. Y el técnico me dice, ¿cómo estás para entrar? Y él le dije. Y jugué los últimos 30 minutos, creo. Y bueno, no me hicieron gol. Es Carlos Lampe, el arquero de Bolivia que enfrenta a México este viernes con su selección B. ¿Estos partidos de verdad le sirven a México, Verón? Pues algo deben de servir, sobre todo de la nueva camada que está ahora convocando Jimmy Lozano. Ahora, al final, Jimmy creo que también va a optar por poner jugadores de sub-23, ¿no? Por aquellos que van saliendo de vacaciones, de la Liga MX, también los europeos, etc. Pero la cuestión de Bolivia, más que nada, es porque ahorita ciertos equipos, como lo que es el Tigre, como lo que es este otro, el Always, están peleando ahorita la Libertadores. Están también en eliminatorias fases siguientes sudamericanas, que en realidad es donde, como no es obligatorio llevar a esos jugadores, obviamente están optando los directores técnicos de esos equipos no llevarlos. Así que lleva mucho sub-23 también Bolivia. Va a estar algo parejo, digo, que sirva de algo, ¿no? De ir calando, sobre todo los de Jimmy Lozano, pero evidentemente va a haber mucho más par que con él. Que me parece a mí que, digo, esta selección del Jimmy contra esta Bolivia, equipo B, es superior totalmente. Para mí no le va a servir de nada este partido. Pero Uruguay-Brasil sí. Porque Uruguay-Brasil se acerca más a la Copa América. Te van a traer los pesos pesados. ¿Luego no te estorban este tipo de partidos ruso? No. ¿No? Yo creo que no, sobre todo cuando está queriendo meter un recambio y va a haber muchos jugadores que no imaginamos que podían llegar a estar y otros que ya desaparecieron de la lista. No está mal que Bolivia no venga con todos sus titulares. Si bien es cierto que tienen competencias sudamericanas y priorizan eso y está bien por ser un amistoso, me parece que puede ser una buena competencia, un buen partido. Tienen jugadores para que vayan acomodándose y les toque jugar contra un equipo que es de lo menos, el que menos posibilidad tiene de llegar a calificar a los mundiales y encima de todo con su segundo equipo. No, no lo veo de lo que siempre he dicho que estos partidos son una porquería. Pero si le sirve o no a estos futbolistas, por supuesto que sí. Por eso me extraña, Mariano, que el ruso diga que sirven estos partidos cuando son de morondanga. Esa es la verdad. Bueno, a mí me parece. No, 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 pero es coherente. O sea, yo creo que es coherente el ruso, ¿no? Tal vez al entrenador no le sirva de mucho o a la selección, pero a los jugadores. E incluso tal vez al entrenador para ver desempeños individuales, si tiene alguna duda, cómo ejecutan cierta idea. Y el mismo Jaime Lozano cuando dio la lista dijo, vamos a tener un equipo muy dinámico, un equipo intenso. Entonces finalmente creo que le va a servir al jugador, al jugador joven también, para comenzar a sentir lo que significa vestir la casaca nacional. Finalmente me parece que se empatan bien las cosas como para que sea el debut de este proceso de Copa América para el equipo de gym. ¿Y si lo llega a perder México, pasa algo o no pasa nada? No va a pasar nada. No pregunto, pregunto. No, 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 no pregunto, pregunto. No, no, pero para... Más allá de tu negatividad. Pregunté y si lo llega a perder... Es normal, es normal la moneda. Digo, yo creo que no va a pasar nada. Lo que sí te puedo decir, sí te puedo decir, lo que puede pasar es, aunque ya, ¿no? No, como dice nuestro fenómeno este de la federación, lo empoderaron, aunque ya lo empoderaron, ¿no? No, en la Copa América, si no pasa la primera fase, agárrate Catalina. Lo van a limpiar como... Agárrate Catalina, eh. Te aviso. Yo siento que llegaron a un acuerdo con Jimmy Lozano para dejar a algunos futbolistas de la vieja guardia, históricos, y que algunos de ellos, Casome Mochoa, rindieron, y mucho, sobre todo en los mundiales, y lo convencieron para estar de acuerdo en que había que hacer un recambio. Traer futbolistas distintos, diferentes, dejar afuera a jugadores experimentados para ver cómo funciona esto. Esto, o este arreglo que yo supongo que hubo, puede llegar a darle tranquilidad porque está apoyando un nuevo proyecto, el cual querían los federativos o los dueños. Pero a la vez, coincido con lo que decís, negro, si no andan bien en la Copa América, si llega a ser algo realmente pasado de línea de lo que ellos imaginan, ejemplo, no calificar, va a estar muy cerca de vuelta al bajo de dirigir a la selección. Ojalá no sea el caso. Ojalá no sea el caso. Nos metió siete Chile con Osorio y no pasó nada, ¿eh? Sí, era otra gente, era otra dirigencia, era un tipo que sabía engañarlos y les vendía bien, y los convencía a todos, y posiblemente se dieron cuenta al final. Y te digo algo, está de vuelta, Osorio. Está de vuelta. Lo tenemos de vuelta, por cierto. Estamos de mantenerla. No, bueno, el fútbol mexicano, te digo, inventa cada cosa, por Dios. Don't miss this Friday, May 31st, friendly match, Mexico against Bolivia, en English, 8 p.m. East, 5 p.m. Pacific Time. Fox Deportes, volvemos. Este sábado se enfrentan en la final de la CONCACAF Champions Cup, el equipo del Columbus Crew, y el Pachuca, que hace rato Mariano no tiene actividad. Le va a pasar factura este periodo sin haber jugado al fútbol al Pachuca contra un equipo que está en ritmo de competencia. ¿Quién es el favorito para quedarse con la Copa? Para mí sigue siendo Pachuca porque se juega en el estadio de esta ciudad. A pesar de que Columbus Crew viene mejorando y está teniendo una buena campaña, había comenzado flojón en la Major League Soccer, ha cerrado bastante bien. Y sí puede ser un factor la falta de ritmo, conocemos a Almada. Almada es intenso hasta para subirse al camión. Entonces, yo creo que los entrenamientos no han sido nada, nada, nada flojitos y les está pinchando para que mantengan la tensión en la intensidad. Yo creo que Pachuca debería de coronarse, no con facilidad, pero sí coronarse. De las dos finales de Champions que hay ese día, ¿cuál es más importante ese sí? Por Dios, la del Pachuca. Por Dios, Jorge. La del Pachuca, claro. Obvio. Columbus Crew contra equipos mexicanos. Se echó al América, ¿no? Luego empató con Tigres. Mira. Se lo echó. Luego se echó a los dos equipos de Vero. Es el mata mexicano. Y se echó al equipo del ruso y de Cecilio. Buen equipo este. Buen equipo. Es muy buen equipo. ¿Favorito? Ojo, eh. ¿Le puede ganar? Pachuca, Pachuca. Pachuca por la localidad. Pero no tiene opciones, no tiene chance de ganarle. Posibilidades tiene, pero me parece que Pachuca por la localidad le puede ganar. Ruso, ¿te interesa este partido o te da igual? Me interesa mucho, más que nada, por Pachuca. Y me encantan los proyectos medianos y largos. Sobre todo los que le dan a Almada, trabajando con muchísimos jóvenes y que los hace jugar, esté quien esté en la cancha, de la misma manera. Un equipo intenso, un equipo rápido, un equipo que constantemente piensa en el área rival. Me encanta. Ojo. Sí lo doy como favorito posiblemente porque me tira el corazón y quiero que le vaya mejor a Pachuca. Pero Colombo Cruz ya demostró tener muchísima capacidad de adaptarse a cualquier cancha, ¿eh? No se achicó en ninguna. Jugó bien al fútbol. Es un equipo que sabe cuándo atacar, cuándo defender, junta sus líneas. Es bastante complicado. Aunque si Pachuca impone su ritmo, lo veo superándolo. Tiene un jugador... Perdón. Pachuca, igualito, sí. Tiene un jugador diferente que es el Cucho Hernández, ¿eh? Sí. Ese te puede cambiar un partido, ojo, ¿eh? Pero Pachuca tiene a varios, ¿eh? O Paisal, o no sé si Diego Rossi. Rossi. Pausa. Volvemos. Muy buen jugador. Bueno, y se va Quiñones. ¿Están tristes? ¿Por qué? ¿Van a llorar? Porque se va Quiñones. Por encima de cualquier jugador en la institución. Pausa. Bueno, se va Julián Quiñones de El América. El América es una baja sensible, sin duda alguna. Un futbolista que hizo diferencia en su paso por el América, pero sustituible, Vero. Seleccionado nacional. Por supuesto que sustituible. Hizo la diferencia en primer torneo con el América. Yo creo que acá no hizo nada de falta en caso de que no estuviera. Pero metió el gol en la final de Ida, Vero. ¿Y eso qué, Murrieta? ¿Cómo qué? ¿Eso qué? ¿Que vino a darnos la cara? Vino a darnos la cara a su primer torneo con el América, de que metía un gol o una asistencia mínimo en un partido. No fue su torneo de acuerdo, pero sí fue fundamental. Sí, yo no me estoy diciendo que, ok, su presencia, su poderido, su talento, claro que va a pesar. Sin embargo, no importa. Yo creo que hay muchos buenos para reemplazarlo. Y aparte, también ya se le han ido muchos buenos como un Cabecita Rodríguez, ¿te acuerdas? Que cuando entraba de cambio metía el gol también y se fue y no pasó nada. Entonces, el América va a saber cómo reforzar sí o sí. Bueno, de que hay plata, hay plata. Bueno, elogía a Baños hace unos programas porque sé perfecto que la América va a poder reforzarse muy bien. ¿Quieres decir algo rápido porque tiene prisa el internista? No. ¿No? Bueno. Que se vayan los picos. Perdón, Ruso, Mariano, tenemos que ir a la pausa. Volvemos. Pues ya nos vamos. Hoy fue un día histórico, un día hermoso porque se habló del Atlante en este bonito programa. Fue tu show, Murrieta. Ruso, tu punto final. Vamos a medir el rating, Murrieta. 70 puntos. Mariano, Mariano, tu punto final. La Superliga en México es la solución. Buena idea. Pero... Timi Lozano hasta el Mundial. Ceci. Ascenso y descenso en el fútbol mexicano. Yo estoy con Ceci. Ascenso y descenso en el fútbol mexicano y por la vía deportiva. Tenemos encuesta, o como sea, pero que regrese el Atlante. Debe regresar el ascenso y descenso. Ve nada más. Mira eso. Mira eso. El 96%. Y el ruso burlándose. No lo quiere. Mariano no quiere ascenso. Mariano no quiere ascenso y descenso. Mira a vos. Príncipe. Gracias. Salmón ruso. Nado contra corriente. Gracias, Príncipe. Buenas noches. Gracias, ruso. Descansa. Gracias, compañero. Muchas gracias. Tú sí eres correcto y educado. Un placer. Hasta la próxima. Gracias.